Hola que tal amigos yo soy Alex, bienvenidos una vez más a mi canal, este es el primer vídeo del año y como cada año he querido empezarlo con este vídeo de mis favoritos del año pasado, pero la verdad es que nunca se lograba hacer, siempre juntaba los productos y después algo pasaba y ya no grababa, pero este año es diferente, este año decidí ponerme las pilas en el canal, así que vamos a comenzar, lo quería hacer junto de skincare y makeup, pero viendo los productos que tengo favoritos de este año amigos, yo creo que mejor dejamos por separado skincare y makeup, podría decirte que esta es la parte 1 de mis favoritos con todo lo de skincare, aquí vamos a hablar de cuerpo, de cabello y de la carita, así que pues sin más preámbulo no olviden suscribirse, darle a like, compartirlo si les gusta este tipo de contenido y pues amigos seguirme en redes sociales que estoy en todos lados como arroba velatronica, así que comencemos con mis favoritos del 2020, voy a tratar de irme un poquito rápido, en cada categoría tengo varios favoritos, así que quiero como enseñárselos todos porque cada uno me funcionó en su momento, en alguna parte del año, o algunos fue como en todo el año, así que quiero que conozcan todos y que no se me quede ninguno fuera, bueno comencemos con limpiadores y creo que uno de los que más les hablé este año fue este de Origins, que es el Checks and Balance, es buenísimo, hace muchísima espuma con bien poquita cantidad, así que te rinde muchísimo, yo creo que esta presentación que es de 150 mililitros, me rinde unos 4 meses, así que está súper bien, la verdad es que es muy bueno, es muy noble, tiene una tecnología que las partes secas las balancea y las partes que son muy muy grasas o están más con tendencias a ser oleosas, pues la neutraliza, existe que balancea todo tu pH, para que todos tengan como una armonía, cumple muy bien su función, es de mis favoritos, me encanta. Uno que compré el año pasado y que no ocupé hasta este 2020 es este de L'Occitane, que se llama Gel to Foam, es como un gel que justamente se vuelve con espuma, la verdad está muy bueno, llevo la mitad, tiene unas como partículitas ahí, que no recuerdo bien de qué eran, pero es para pieles sensibles, me gustó muchísimo, limpia bien, no tiene como esta peculiaridad de volverte roja la piel, la verdad es que la cuida mucho, justo por eso es para pieles sensibles y pues es una muy buena opción, es el verdecito, es de 200 mililitros, la verdad es que siento que vale mucho la pena. Uno de los que también recientemente comencé a utilizar, pero rápido se volvió de mis favoritos, porque bueno amigos, ustedes saben que después de un tiempo, uno va conociendo mal los productos y vas dándote cuenta que te gusta, de acuerdo a lo que sabes que te ha funcionado, y creo que este de Bosha es muy muy bueno, se llama Detoxifying Black, es un limpiador de carbón, está muy cool, es interesante como se ve, es muy 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 negro, siento que limpia muy bien, es para impurezas, hubo una temporada ahora por septiembre o octubre que la piel se vio medio afectada por un viaje que hice, entonces pues bueno, ustedes ya vieron lo de Road Trip, este me ayudó muchísimo a purificar mi piel y no lo uso diario, porque siento que no ocupas purificar la piel diario, por eso voy alternando, pero sí como cada tercer día y me ha gustado muchísimo, así que es una buena recomendación, este lo venden en Sephora y la verdad es que me gustó mucho. Y ustedes saben lo fan que soy de Body Shop, tengo este limpiador que es de vitamina E, es de esta línea que es gentil con la piel, yo nunca había probado el limpiador, las mascarillas si me gustaban y no recuerdo si he probado otra cosa de la línea de vitamina E, pero este limpiador venía en el calentario de adviento que me llegó por noviembre y lo saqué porque quería utilizar un limpiador para grabar un video y wow, desde la primera vez que lo utilicé, sentí la piel súper suave, súper limpia, pero un limpio bonito como sentías la piel como de bebé, entonces me gustó muchísimo, siento que es una muy buena inversión, es para todo tipo de piel, la verdad es que de Body Shop es muy muy buena marca y pues miren, nunca había probado el limpiador de esta línea, se volvió mis favoritos. Y con todo esto evidentemente necesitaba un cepillo facial, así que el que llevo utilizando desde yo creo que mediados del año es el Foreo Luna 3, la verdad es que me ha gustado muchísimo, es un muy buen cepillo, mucha gente tiene opiniones encontradas de que si te funciona, que si los dermatólogos dicen que esto, que el otro, pues a mí, en mi caso muy particular, recuerden que todo esto es con base en mi experiencia, en cómo me ha funcionado en mi tipo de piel, que por cierto soy piel mixta grasa, la zona T más grasa que otra cosa, y la zona de las mejillas y todo lo demás, pues es un poquito ahí como variado más, tirándole a normal, y bueno pues yo ya me había comprado uno chiquito que vieron en un video pasado aquí en mi canal, pero pues tengo ahora este y de verdad es inseparable, lo ocupo día y noche, veo mucha gente que dice que nada más en las noches, que un día sí, un día no, miren, yo soy de piel un poco sensible, y la verdad es que a mí no me ha causado ningún efecto, todo cool, la limpieza la siento de verdad más profunda, si se animan a probarlo, este vale la pena, es el moradito que es para piel sensible, yo no soy de piel ultra sensible, pero siempre que voy a ocupar algo de este estilo, prefiero que sea el de piel sensible, porque sé que la va a cuidar más, en este las cerdas son un poco más delicadas que en los otros colores, así que, pues ahí se los dejo. Luego de la limpieza, siempre, siempre, siempre aplico un tónico, y este año tengo tres favoritos, voy a comenzar con este que es el paso 2 de la rutina de 3 pasos de Kenick, que es de mis marcas favoritas, este es el que es para piel mixta y grasa, es uno rosita, me gusta mucho, siempre compro esta versión Jumbo, que la sacan como una o dos veces al año, y me rinde muchísimo tiempo, sobre todo también porque voy alternando, ¿no? Pero bueno, este es muy bueno, tienen para cada tipo de piel, ya les he hablado de esto en el video que hice con mi amigo Luis Fer, así que, chéquenlo, y de verdad, yo creo que nunca va a salir de mis favoritos, porque con este, siempre, siempre, siento que la piel queda mucho más limpia, o sea, si el limpiador ya hizo su chamba con el tónico, terminas de remover cualquier tipo de impureza o residuo que haya dejado, hace una gran diferencia de usarlo o no usarlo, me encanta. Por acá, una grata sorpresa, también es de Origins, de la línea Zero Oil, este es el Pore Purifying Toner with Soul Palmetto and Mint, bueno, este contiene palmetto y contiene esta menta, se siente muy refrescante y es un tónico también muy inteligente, ayuda mucho a complementar el checks and balance para que tengas como esta parte de balancear tu pH, está muy cool, que es la función que tendría que tener un tónico, hay algunos que tienen como algunos extras, pero este es muy calmante, de verdad, deja la piel súper cool, no se siente tirante para nada, y pues bueno, me gustó muchísimo, tengo ya el repuesto de este y sin duda, es de mis favoritos y creo que va a seguir siendo. Y uno que recientemente comencé a probar como por octubre o noviembre fue este, que es de Hula Henriksen, que este lo venden en Sephora, este es el Glow QOH, es un Dark Spot Toner, había escuchado mucho de Hula Henriksen, que es muy buena y he probado algunas cosillas, pero nunca lo había probado como tan rigurosamente como hasta ahora, y este tónico me ha gustado mucho, contiene alcohol, entonces se siente como que tienes esa sensación de alcohol en la piel, como que se arde un poquito, pero dura como 5 o 10 segundos y después se va, me ha gustado mucho, todavía no les puedo decir completamente si sí cumple su función de disminuir las manchas, pero sí he notado que por lo menos bajan un poquito, no podría decir que las disminuía al 100, pero sí bajan un poquito, entonces pues sí, sí creo que vale mucho la pena, esa es la versión travel size, así que yo creo que eventualmente me compraré pues la full size, porque sí, sí me ha gustado. Luego de los tónicos comenzamos con los sueros, que en los sueros tengo algunas opciones, tanto de gama alta como de farmacia, así que está súper bien, porque pues sí van a poder encontrar alguno que se adapte, sobre todo para quienes tenemos más de 25, que ya la piel comienza a pedirnos ciertas necesidades que cubrir, yo creo que un suero es una maravilla y yo creo que hasta una casi casi que necesidad obligada, porque si notas una gran diferencia utilizar un suero a no utilizarlo, así que mis favoritos de este 2020 fueron, les voy a contar de este que es de la línea Avel Royale de Guerlain, que no es como tal un suero, pero sí es un pre-suero y lo quise meter aquí porque es el único que tengo en la categoría y ni modo que te ande metiendo de varios, entonces este que es como un pre-suero, es un aceitito que se llama Joult Watery Oil, es como justo un aceite que se vuelve agüita, no es grasoso, se absorbe muy rápido y sí te calma muchísimo la piel, la sientes muy refrescada, súper suavecita, pero también ayuda a preparar la piel para lo que le vamos a poner, o sea que potencializa los beneficios que te dan los productos que utilizas, no es nada accesible, es un producto de alta gama, pero siento que sí vale cada peso que pagas por él y no ocupas tanto, yo me pongo tres gotitas, cuatro, de repente cuando siento la piel muy reseca, pero con eso es suficiente para todo el rostro y sí de verdad sientes una diferencia de ponerlo y no. Siguiendo con la misma línea tenemos el suero, es el doble suero, el doble R, que está buenísimo, es de la misma línea Abel Royale de Guerlain, este mis favoritos, yo creo que nunca va a dejar de serlo, es también un poco costoso, bueno muy costoso, pero igual cada peso invertido en esto vale mucho la pena, Guerlain es una marca muy buena, trabaja con jaleas, bueno está increíble, sientes la diferencia, yo creo que en unas dos o tres semanas de utilizarlo rigurosamente todas las noches y mañanas, que es yo me lo pongo así, vale mucho la pena, muchísimo, así que si tienen oportunidad de poder probarlo, en duda yo creo que lo van a amar muchísimo, tanto como yo lo amo, así que este es mi mega favorito, todos los que tengo, pero pues es que también yo sé que a veces invertirle tanto, pues sí, sí pesa amigos, pero bueno hay de repente cosillas, por ejemplo un suero, es en algo en lo que yo sí le invertiría un poquito más, pero bueno aquí está la opción, ahí se los dejo. Otro suero que también consiguen en Sephora, como el de Guerlain, es este, que es el de Origins, este lanzamiento fue este año justamente, es de su línea de ginseng, está muy bueno, se llama Into the Globe, este es refrescante, tiene vitamina C, por lo cual yo me lo puse siempre, siempre en las noches, nunca me lo ponía de día, aunque ellos te dicen que lo puedes poner de día, que no pasa nada, yo a la vitamina C le tengo un pavor y un respeto, que sé que funciona muy bien para despigmentar, pero pues miren, yo sé que ellos dicen que lo puedes usar de día, yo nada más lo usé de noche y de noche, wow, me gusta muchísimo, lo único es que siento que se acaba muy rápido, o sea es el único pero que le pondría, entonces sí me gusta mucho cómo funciona, pero en cuanto a rendimiento yo creo que un frasquito te dura mes y medio, dos meses estirándolo mucho, si tu cara es más pequeña que la mía, pero no, sí es muy bueno, sí sientes la diferencia, si tu piel se siente más radiante, porque es lo que da, está como un glow saludable a la piel, y también sientes como van disminuyendo poco a poco, ligeras modificaciones en el tono de la piel, como que sí regula el pigmento, entonces pues es una buena recomendación, les digo nada más considerar que este me dura como dos meses, yo creo así estirándolo y pues sí, eso es lo único, pero es muy bueno. Y tengo por acá un suero que es de farmacia, este es de Neutrogena, es de verdad muy bueno, este es un suero que tiene ácido hialurónico, que ya saben que ese es para hidratar, así que si te falta hidratación o por lo menos yo lo ocupé todo lo que fue otoño-invierno, wow, 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 la verdad es que no lo había probado nunca, pero confío mucho en Neutrogena porque sé que es una marca muy buena probada por dermatólogos y todo esto, entonces pues sí, la verdad es que siento que vale mucho la pena, no es costoso en comparación con otros sueros, pero de funcionalidad y beneficios, creo que está a la altura de muchísimos sueros de alta gama, yo tenía un suero favorito de ácido hialurónico el año pasado, que me costaba tres o cuatro veces lo que cuesta este y no le pide nada amigos, así que muy buena recomendación, este que se llama Hydro Boost de Neutrogena, aquí está este suero, la verdad es que mis respetos. Y ahora voy con un suero que es para el contorno de los ojos, que sé que es sumarle más cositas, pero bueno, yo empecé a probarlo, dije voy a ver si noto una diferencia de usar un suero a solamente usar mi contorno de ojos, y sí, sí noto diferencia con este suero para contorno de ojos, que es de la marca mexicana Embera, es un suero muy padre, que se puede ocupar de día y de noche, tiene factor de protección solar del 15, que no es muy alto, pero vamos, todo suma, así que se agradece y se absorbe muy rápido, siente la piel muy refrescante, yo lo tengo en el mini refri de Skincare, para que esté siempre frío y ayudar un poquito a desinflamar, wow, me gustó muchísimo, realmente como que sientes la piel más descansada en la parte de la ojera, así que muy bien por eso, y sí hace una diferencia, siento que también le da un plus a tu contorno de ojos, como que potencializa su efecto, así que sí lo recomiendo mucho, marca mexicana Embera. Y ya que pasamos por suero, vamos a comenzar con los hidratantes, y voy a empezar con el contorno de ojos, y para el contorno de ojos tengo cuatro aquí amiguitos, uno que es imprescindible en mi vida, yo me lo compro cada febrero, porque es de la marca Kiehl's, es el Age Defender Eye Repair, está muy, muy cool, este es su línea para hombres, lo pongo entre comillas, porque el Skincare es para quien quiera usar Skincare, pero lo ponen en negro, que porque lo usan los hombres, bueno. Kiehl's es una marca que me gusta mucho, y este lo compro siempre en febrero, porque ellos te dan como un cupón de 700 pesos, cuando has comprado como en el año, entonces en tu cumpleaños te lo dan, como yo compré en febrero, me lo mandan a inicios, así que yo voy para mi cumpleaños, cambio mi ticket de 700, y ya, con ese me compro este, cuesta como 6.50, 6.90, algo así, pero me dura como unos cuatro meses, así que la inversión muy buena, y no lo ocupo todo el año, pero sí lo ocupo en determinadas ocasiones, cuando me siento muy cansado, lo ocupo por como dos semanas, para notar diferencias, porque si lo ocupas un día, pues no vas a ver nada, ¿verdad? Pero sí, vale mucho la pena, ocupas muy poquita cantidad, para poder hidratar y ayudar a tus ojos, así que, muy cool, muy cool este, el Defender de Kiehl's. Y tengo por acá, de la línea del ginseng, de lo mismo que es el suero de Origins, este, que se llama Refreshing Eye Cream to Brighten and the Foof, es un montón de ojos que lo que hace es despertar, tiene cafeína, entonces despierta tus ojos, o sea, el día que sientes que no te has cansado, porque te levantaste muy temprano, o te desmayanaste, o te desvelaste mucho, pues la mirada se siente cansada, y lo que hace este es dar un efecto óptico, este no trabaja a nivel de mejorarlo como tal, así que si buscas algo que sea como de acción inmediata, este es el indicado. Por ejemplo, el de Kiehl's, ese sí trabaja para ir mejorando, pues la tonalidad oscura de los ojos, esa sí trabaja eso, esta lo hace, pero solamente como si pusieras un maquillaje en tus ojos, porque tiene como unas particulitas que reflejan la luz, y cuando le pones luz a la parte de la ojera, cuando está muy oscura, lo que haces es como neutralizarla, y ya no se note tan hundido el ojo, lo cual es muy bueno, ayuda mucho a refrescar, si sientes hidratado el párpado, y bueno, todo el contorno de ojos, y vale mucho la pena, este me gusta, jeansy. Ahora, una sorpresa que yo tuve, fue de parte de Lebel, este se llama Nocturne Eye Repair, es de Lebel, como les digo, es moradito, lo cual me encantó desde que lo vi, pero les voy a enseñar que tiene un aplicador, este no es como de acero, como algunos lo tienen, pero si ayuda mucho a dar un masaje en la ojera, se ocupa más de noche, así que yo así lo ocupaba de noche, porque es un poco más denso, tarda más en absorberse, lo cual a mí, en lo personal no me molesta, si lo voy a poner en la noche, en el día, si me incomodaría, porque tendría que hacerme esperar más, para mi rutina, pero si tienen el tiempo, lo pueden ocupar de día también, si se nota la diferencia amigos, se nota la diferencia, como que si repara la mirada, si lo notas, te despiertas con los ojos muy descansados, yo siempre los tengo fríos, todos los contornos de ojos los tengo fríos, y así los aplico, entonces siento que me doy un consentimiento a mí mismo, y muy cool, este de Level, la verdad es que muy muy bueno, tiene 15 gramos, lo cual hace que te rinda unos 3 meses, porque aparte como tiene el aplicador, no desperdicia, solito vas poniendo, muy buena opción, si ustedes buscan un contorno de ojos accesible, ahora justamente, para esos días en los que me he desvelado muchísimo, o que de plano no dormí nada, que la mirada comienza a verse cansada, porque aunque en mi caso yo tenga más energía, pues la mirada pues se nota, o sea la mirada si te dice, espérate, tú síguete moviendo, pero yo si me siento cansada, entonces pues vengo estos parches, la marca mexicana Momiji, ellos hicieron una fusión, como de productos coreanos, con el conocimiento de estas chavas, emprendedoras, mujer banorte, este es súper cool, y la verdad es que son los mejores parches para ojos, que he probado en mi vida, o sea he probado varios, y ninguno funcionan tan mágicamente como estos, se los he recomendado mucho, son en verdad muy muy buenos, o sea si quieren comprar algo de este video, así que compren ya, el protector es el que les voy a contar ahorita, y estos parches, porque wow, o sea que lo necesitan en tu vida, sí o sí, pruébenlos, chequenlos, y de verdad después me cuentan, en el primer uso amigos, o sea no necesitan usarlo dos o tres semanas, en el primer uso, desinflaman, quitan los culos de las ojeras, se ven los ojos más abiertos, más brillosos, sin líneas de expresión, porque algo hace que las encoje, a un tamaño minúsculo, wow, o sea magia amigos, magia en un frasco, tiene 30 pares, yo soy muy fan, ok, ahora voy a hablarles de mis hidratantes favoritos, y aquí tengo varios amigos, porque a lo largo del año, fui probando algunos, algunos se sumaron, que mandaron este por acá, lo probé, y se quedó aquí en mis favoritos, así que les voy a contar de esto, y bueno, la primera es de la marca Origin, se llama Clarity Prudement, está de verdad muy bueno, este tiene carbón y bambú, si tienes imperfecciones, o tu piel con tendencia a ser más oleosa, o con tendencia a acné, o a imperfecciones, espinillas y eso sí, pues esta ayuda a purificar, y se disminuyen un poco, si se nota la piel más mate, y se absorbe muy muy rápido, de verdad vale mucho la pena, esta me rinde unos 3 meses, yo creo, huele también muy rico, y es una de mis favoritas sin duda, igual de Origins, tengo la línea Ginseng, que como ven, Ginseng es una muy buena línea, es para otro tipo de piel, y este me gustó muchísimo, porque hace lo mismo, que hace el suero, pero este como que, pues ya a nivel más de hidratación, entonces este, despierta la piel, tiene igual cafeína, que ayuda a despertar la piel, y es muy bueno, y justamente tiene esa oportunidad, como darle ese boost de energía, a la piel, uno que cuando yo probé, después de unas 3 semanas, dije wow, que me puse, fue este de Kiehl's, que se llama HG Defender, que el Moisturizer, está muy padre, porque este lo que hace, es como combatir, líneas de expresión, entonces yo empecé a notar, mi piel más lisa, como con menos, líneas de expresión, y yo dije, que me estoy poniendo, y había habido unos cambios, en mi rutina, pero nada, era como para eso, hasta que me puse, a leer más este, y wow, es un gel, que se absorbe muy rápido, y de verdad, ayuda con las líneas, finas de expresión, si tienes entre 25 y 30 años, yo creo que usarlo, es una cosa, que te va a ayudar muchísimo, a retrasar, que aparezcan estas líneas, así que, ahí les dejo el dato, justo por esa línea, pero de una gama, mucho más alta, es Peter Thomas Roth, esta línea es de Peptidos, hace un lifting, y le da firmeza a la piel, la piel se siente, que ya no rebota, igual con el de Kiehl's, pero este, al tener Peptidos, lo hace instantáneo, o sea, yo creo que si, el de Kiehl's se toma 3 semanas, este se toma como unos 4 o 5 días, que te des cuenta, desde el primer día lo notas, pero sí, es muy bueno, lo único que no me gusta de este empaque, es que, es muy peligroso, es como de, es como de cerámica, siento que si se me cae, ya bailó, y no son productos baratos, para nada, lo consiguen en Sephora, y vale mucho la pena, todo lo que sean Peptidos, ayudan a, lo que es combatir, el envejecimiento, entonces, pues está bien padre, y esta no la ocupo diario, solo cuando siento mi piel, como de que me dice, ayuda, pues ahí, ahí la, la ocupo, y les digo, siempre la tengo, de hecho, en la parte de abajo, de donde tengo mis productos, porque no quiero que se caiga, porque si me dolería mucho, y de la misma marca, de Peter Thomas Roth, tengo este, que es de la línea, Wadded Ringe, esta, ustedes ya saben, si vieron mi video favoritos, del año pasado, donde les conté, de esta línea, que yo ocupaba, para otoño, invierno, que soy muy fan, porque sientes que de verdad, hidrata la piel, porque tiene ácido hialurónico, y además, se estimula, que el propio ácido hialurónico, que ya tenemos, como que se siga, regenerando, entonces, esta, es la hidratante, pero tiene protector solar, es como la misma versión, pero con protector solar, lo cual, la huele un poco más densa, que la que les contaba, de Wadded Ringe, que me encanta, pero, yo creí que, me iba a no encantar tanto, porque la primera vez, que la usé, tardó un poquito, en absorberse, pero creo que es porque, ya tenía algo encima, pero ya la usé después, como una rutina normal, ya con solo mi suero, y eso, y si, me gustó muchísimo, se absorbe muy bien, y pues, sientes la protección solar, o sea, se siente la protección solar, porque, pues, aquí combinó, como sus conocimientos, de hidratación, con protección solar, nace esta, que aparte, la lanzaron el año pasado, tiene 50 mililitros, la consiguen en Sephora, no es accesible para nada, pero, sí vale la pena, y otro hidratante, que igual, me salvó, yo creo que, octubre, noviembre, fue esta de Clarance, esta se llama, Hydra Essential, o Hydra, o algo así, se llama Hydra Essential, es muy rica, siempre la abro, porque me encanta como huele, todo lo de Clarance, me gusta como huele, y esta de verdad, de verdad me salvó, pues, de la piel seca, de la piel como descamada, bueno, todo eso, es una crema, no es un gel como las demás, esta sí es una crema densa, que yo dije, pues mira, voy a probarla, no creo que me guste, porque odio las texturas de las cremas, así densas, porque en mi piel, tardan mucho en absorberse, y dije, bueno, la voy a probar de noche, voy a ver qué tal, y guau, me gustó muchísimo, sentí la piel súper hidratada, en la mañana siguiente, y dije, ok, la voy a probar de día, a ver qué tal, todo cool amigos, de hecho, la sentí como si fuera un primer, la llegué a ocupar así, y siento yo que, está muy cool, siento que está muy muy padre, yo la compré el año pasado, en un de esos como sets, que venden por navidad, yo nada más, porque quería la cosmetiquera, por eso la compré, esta venía con el suero, creo, o algo así, no lo sé, pero bueno, el chiste es que así llegó a mi vida, y no lo tenía mucha fe, les digo por lo de la textura, pero me sorprendió un bastante, y se volvió un favorito, y ahora tengo, esta, que fue un lanzamiento, del año pasado, de Clinique, que yo soy fan, de toda su línea de hidratantes, desde la clásica amarillita, que todos conocemos, bueno, esa, en la versión gel, evidentemente, porque soy muy fan, de verdad, me gusta mucho Clinique, y fue la primer marca de sinker, que yo ocupé, por eso le digo tanto cariño, entonces sacaron esta, que es de su línea, que tú armas, esta que se llama Clinique ID, y bueno, esta es Clinique ID, pero es anti imperfecciones, y me gustó muchísimo, vean, o sea, ya está más abajo de la mitad, el cartucho rojo, es el que tiene el ingrediente activo, para las imperfecciones, pero también, el hidratante es azul, y tiene también algún, o sea, te ayuda pues, a que las imperfecciones, desaparezcan más rápido, o a evitar que salgan, y me gustó mucho, de verdad, me gustó muchísimo, ahora que tenemos como, que usar mascarilla todo el tiempo, pues bueno, es una buena opción, o si no te gusta que sea azul, y así, pues tienes el cartucho rojo, en las otras versiones, nada más que tú la decides, está muy buena esta, antes de pasar, a protección solar, les quiero contar como de casos aislados, por ejemplo, este, no encontré donde ponerlo, es el Mega Mushroom, Relief and Resilence, es una loción, que es calmante, se puede ocupar, un poquito como tónico, la verdad es que, está muy padre, ayuda justo a potencializar, los ingredientes, de los demás productos que pongas, y si tienes alguna irritación, o la piel demasiado sensible, esta ayuda a calmarla, es de verdad, muy bueno, cuando de repente he probado algo, que de repente no hizo tanto match, con mi piel, y me irrita, esto me ayuda mucho, a que se calme, y desaparece muy rápido, ahora voy a pasar, con protección solar, y de este nada más, tengo una marca, que es la marca Embera, en sus tres presentaciones, es un protector solar, el primero que conocí, fue este, que es el que tiene primer, es el como original, es factor de protección solar, 50, es de muy alta protección, y tiene esta peculiaridad, de ser un primer, pero que tiene acabado mate, lo cual para mí, es muy importante, por mi tipo de piel, y porque odio, la textura grasosa, yo creo que todo mundo, este de verdad, hace magia, aparte sirve de primer, si te maquillas, muy cool, y si no te maquillas, también tiene estas líneas, que es un protector solar, con color, igual de factor 50, pero, pues aquí tiene, un tinte muy potente, que se adapta a tu tono de piel, antes solo tenían un tono, que era como un tono medio, que si me quedaba, pero de repente, por ejemplo en invierno, cuando ya tu tono de piel, pues se aclara un poco, porque no está el sol tan latente, pues bueno, si me quedaba un pelín, más oscuro, de mi tono de piel, lo cual, con el make up, ya como que se iba, pero, si solo lo usaba así, si llegaba a notarse un poco, entonces sacaron, esta versión, que es la light, está muy padre también, o sea, los dos me gustan mucho, y pues así ya puedo mezclarlos, o también con el que tiene primer, de repente lo mezclo, bajo un poco el tono, y ya queda más cool, entonces es una muy buena recomendación, de verdad se siente la protección solar, y aparte tener esos beneficios, y es de una marca mexicana, todo muy cool, y ahora les quiero contar, de mis mascarillas favoritas, estas ya les he hablado en otros videos, así que voy a ir un poco más rápido, pero tenemos, esta de The Body Shop, es la que es de carbón, del Himalaya, está muy padre, es purificante, se lleva muy bien con las pieles, al principio se siente como, una ligera irritación, como que pica, pero baja como en 3 minutos, y es nada más que está trabajando, vale mucho la pena, y es muy cool esta mascarilla, y para hidratar, tengo esta que es de Glam Glow, que se llama Tirstie Mood, está muy padre, huele delicioso como almendra, de verdad queda muy suave la piel, hidratada, y funciona en 10 minutos, así que no te quita nada de tiempo, está de verdad muy cool, esta es la azulita, igual de Glam Glow, tengo la Super Mood, esta es purificante, cuando sentía la piel, así como de verdad, que necesita ser atacada, porque se destruye o así, esta mascarilla igual, pican un poquito, las mascarillas de Glam Glow, pican un poquito, por sus ingredientes activos, que son muy potentes, pero si aguantas, dura como 3 minutos, si dura más que eso, entonces ya es otra cosa amigos, se la quitan, pero son 3 minutos, que se siente ahí, que está trabajando, y después calmante, y ya, todas actúan como en 10, 15 minutos, así que vale mucho la pena, esta la tengo así, y en otras presentaciones, pero agarra esta, y tengo de Origins, la Clear Improvement, la mascarilla de miel y carbón, que es mi favorita, así, no saben lo rico que huele, deja la piel suave, purifica, hace una cosa espectacular, con la piel, entonces pruébenla, me cuentan que tal, y luego me agradecen, y por acá una de BioSans, que es la de escualano, y árbol de té, está muy padre, esta la tienes que mover un poquito, porque si la dejas sentada, como que suelta una grasita, ahí como de lo del árbol de té, entonces nada más la mueves, o cuando la pongas en tu mano, la mezclas bien, para que se integre de nuevo, y ya la colocas, huele muy rico, y de verdad, yo la pongo más focalizada, para las imperfecciones, que me llegan a salir, así que esta sí la pongo, igual tengo de Origins, este que se llama, Super Spot Remover, es un tratamiento, para imperfecciones, que es focalizado, de verdad es muy bueno, pero yo he descubierto, que funciona más, y mejor, si lo aplicas, sin nada de skin care, solo con la piel limpia, y tónico, y ya, nada de skin care, porque al tener capas, de tratamiento de skin care, pues como que este, se seca antes de llegar, a donde tiene que atacar, entonces, lo pongo, sin nada de skin care, y ya después, cuando se absorbe y todo, ya coloco, mi demás rutina, pues así lo ocupo yo, vale mucho la pena, y de verdad, está cool, ahora para labios, tengo una mascarilla de labios, que es esta, que se llama, Butter Mask for Lips, es de Kiehl's, es de mango, está muy padre, y todo el botecito, pues todavía tengo, y yo creo que te dura, más de un año, sin ningún problema, no está tan caro, así que vale mucho la pena, y ayuda mucho con los labios, muchísimo, pero para que también, estén bonitos los labios, necesitamos un screwdriver, así que tengo, estos de The Body Shop, que sacaron por su, colección de navidad, con su sabor de, festive berry, y de warm vanilla, está de verdad, muy muy rico, yo me los como después, porque The Body Shop, es vegana, entonces se pueden comer, no necesariamente, tienes que comértelo, pero pues yo me lo como, porque huele tan rico, que me se me antoja, y nada más, algo que siempre traigo en la bolsa, es este de Barbies, es un bálsamo, es como el más tradicional, y este lo ocupo mucho, mucho mucho, y ahora sí, para terminar este video, vámonos rápido con el cuerpo, y vengo de cuerpo, primero, estos Body Yogur, que son de The Body Shop, son de varios aromas, todos están espectaculares, todos tienen como la misma fórmula, nada más cambia el aroma, este es de mango, de almendra y miel, y este que sacaron, de jazmín para navidad, bueno, todos son magia, para dar masajes, están bien cool, para ponértelos todos, la piel se siente hiper hidratada, los pies, wow, todo increíble, amo, amo, The Body Yogur, de The Body Shop, y como jabón, para, como un shower head, los de The Body Shop, también me gustan, este lo sacaron, el año pasado, en diciembre, y lo ocupé todo este año, es el de, Rich Plum, está muy rico, la ciruela huele delicioso, y este que es de karité, está bien padre, es un, igual un shower, pero este es un shower cream, o sea, este lo que hace, es como hidratarte, cuando estás bañando, así que ya no tienes que poner hidratación, yo igual me pongo, pero no es necesario, porque ya la cumpliste, está bien padre, para que toda esta hidratación, y limpieza funcionen, tengo este scrubber corporal, que es de Origins, de su línea, de Ginger, está bien padre, tiene muchísima cantidad, y se siente delicioso, porque huele delicioso, la textura, una joya amigos, vale mucho la pena, igual para cuerpo, tengo este de Dove, es, No ReShine, Care and Oil, es un, como igual, como un body wash, pero, que tiene hidratación, entonces yo me lo pongo, nada más con ese, huele delicioso, la piel queda súper suavecita, y de igual, es una cosa que encuentran, súper muy accesible, que está muy buena, y en lugar de usar una esponja, o un estropajo, o algo así, yo tengo estos guantecitos, que son para la ducha, de The Body Shop, están bien padres, cuestan como 80, 100 pesos, y pues, te rinden bastante tiempo, o sea, no se me han hecho, ni flojitos, ni nada, así que muy buena calidad, y que tengan forma de guante, está padre, porque pasas así, como por todo el cuerpo, sin ningún problema, y no son tan abrasivos, ni agresivos con el cuerpo, entonces me gustan, y ahora para el cabello, Living Proof, es una de mis marcas, que se volvió favorita este año, porque, tienen esta, que se llama Perfect Day, esta línea, y yo probé así, el kit completo, shampoo y acondicionador, que dejan el pelo, súper suavecito, súper manejable, pero este, este que se llama, Styling Treatment, está padrísimo, porque te lo pones, con el cabello húmedo, y en lo que te haces la rutina, y todo, que vas de aquí para allá, el cabello queda, ya cuando se seca, súper manejable, como que no ocupas, ponerte tantos productos, para que quede fijo, pero no se siente tieso, ni nada, o sea, ayuda muchísimo, muchísimo, a estilizar el cabello, me encantó, esto es de Living Proof, la línea Perfect Day, y un protector solar, para el cuerpo, este de Supergoop, que viene así en aerosol, me encanta, es muy bueno, y se absorbe muy rápido, si es ligeramente grasosito, pero, les digo, que se absorbe tan rápido, que ni siquiera lo sientes, yo me pongo un poco, y luego lo tallas, y listo, y para estilizar el cabello, de Living Proof, también probé este, que se llama Forming Paste, es como, una pasta de dientes, pero para el cabello, y lo fija, súper padre, no queda duro, pero se queda en su lugar, muy buena alternativa, de Living Proof también, y ya como más, una pomada modeladora, yo ocupo esta de suavecito, es la original, pero en acabado mate, a mí me gusta más, que sea mate, y está esta, que es de la marca, The Good Guys Brand, es la pomada original, esta es roja, está bien padre, igual fija súper bien, las dos me encantaron, en precios creo que ahí, se van dando, así que, muy buena elección, y dura como unos 5 meses, así que, está súper padre, y ya nada más para fijar, este fijador de 3M, está padrísimo, lo compré en el Super, es Extreme, así que la fijación es así, cuando te voy a grabar, o hacer algo, que no quiero que el cabello, se me mueva para nada, este amigos, este es el que me hace el paro, así que, aquí quedó, y ya está amigos, esos fueron mis favoritos, skin care, cuerpo y cabello, así que, cuéntenme si han probado algunos, si les gustaría probar algunos, de los que mencioné, y cuéntenme también sus favoritos, aquí en la caja de comentarios, recuerden que me ayudan muchísimo, dándole like, comentando, y compartiendo este video, también suscríbanse, si no están suscritos, si llegaron por acá, por error, mi nombre es Alejandro Vela, recuerden que me encuentran en todos lados, como arroba velatronic, también síganme por allá, en cualquier red social, y amigos, nos vemos en el siguiente video, que va a ser muy pronto, donde vamos a hablar de mis favoritos, de makeup, nos vemos en el siguiente video, bye bye.